Hola, hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a ustedes. Estoy viendo este pino que en momentos de adversidad, de mal tiempo, lluvia, verano, calor, humedad, frío, nieve, siempre se mantiene así verde porque es su naturaleza de mantenerse así verde sin que el tiempo lo dañe. Y además tiene raíz un poco profunda y tiene una capacidad de mantenerse siempre húmedo la raíz. Me acuerdo lo que dice el libro de Jeremías en su capítulo 17, verso 7, dice de la siguiente manera, Dichoso el hombre que confía en el Señor porque es como un árbol plantado a la orilla del río. Que jamás se seca, siempre da fruto y sus ramas se mantienen verdes. ¡Qué maravilloso, ¿no? Dichoso el que confía en el Señor es como un árbol plantado a la orilla del río que se mantiene siempre verde, frondoso. Que nuestra vida sea así, amigos y amigas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Ustedes que tienen el bien de ver este corto video, te invito a esa plena confianza en el Señor. Te invito a confiar en el Señor para ser un árbol frondoso y siempre verde que jamás se seca. Que Dios te bendiga, hasta una próxima ocasión.